No sé ni cómo, ni dónde empezar, porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando. Chiquis Rivera enfrenta un momento muy difícil. Lamentablemente sufrió la pérdida de su embarazo. No aguantaba el dolor, no pude ni caminar. Me llevaron a la sala de emergencias. Yo pues tenía siete semanas de embarazo. Y es donde me di cuenta que pues, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo. Los médicos descubren asombrados por qué Chiquis Rivera perdió a su bebé. Pero, ¿cuál es la causa de que Chiquis Rivera perdiera a su bebé? No podrás creer los motivos de esta triste pérdida. Chiquis Rivera, entre lágrimas, publicó un video en sus redes sociales, en el que contó a sus seguidores, que tristemente, el pasado primero de junio, perdió al bebé que estaba esperando, junto a su prometido, Emilio Sánchez. En la segunda noche de la gira, Chiquis Rivera, a través de medios de comunicación y redes sociales, anunció que tuvo que cancelar de último momento, el concierto que ofrecería en Albuquerque, por una emergencia médica, que le hizo imposible tomar el escenario, tanto física, como emocionalmente. La cantante, después compartió con sus fans, que la pérdida de su embarazo ocurrió, mientras se arreglaba para subir al escenario. Mientras estaba empeinado y maquillaje, se preocupó bastante. Y después relató, que presentó cólicos durante la prueba de sonido. Y después, ni siquiera podía caminar, pues tenía mucho dolor. Habló con su doctora, y le dijo que no se preocupara, y que la llevara suave. La situación la conmocionó hasta las lágrimas, pues señaló, que no ha podido asimilar lo que está sucediendo. Sin embargo, antes de dar más detalles de lo ocurrido, se quiso disculpar con sus fanáticos por tener que cancelar su show. Chiquis mencionó, que su pérdida fue algo espontáneo, y que tenía solo 7 semanas de gestación. Las posibles causas, de la interrupción espontánea del embarazo son, consumo de sustancias nocivas, trastornos de coagulación de la sangre, exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales, infección, obesidad, insuficiencia física de los órganos reproductores de la madre, e inconvenientes con la respuesta inmunitaria del cuerpo. Pero eso no es todo, porque aunque la interpreté, recibió el apoyo de decenas de personas y miles de fans, tras dar la lamentable información, quien no reaccionó igual, fue su abuela Rosa Rivera. En las redes sociales, la influencer, y experta en espectáculos, Chamonik, compartió el supuesto mensaje que la madre de Jenny Rivera, le dejó. Y los internautas, la están tachando de, insensible. Y es que, lejos de mostrar empatía a Chiquis, por este doloroso momento, parecería que está señalando, que la joven se lo merece. Esto fue lo que publicó Doña Rosa. Ay chula, cuídate para el próximo embarazo, sorry. Por su parte, Chiquis Rivera se disculpó con su público, por no haberlo anunciado antes, y por los malestares que les causó, debido a la cancelación de su concierto. Pero sí aclaró, que lo compensará en cuanto se sienta mejor. Con su habitual sinceridad y cercanía, Chiquis ha demostrado una vez más, la profunda conexión que tiene con su público. Compartiendo tanto sus momentos de felicidad, como los más dolorosos. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.